La Unión Europea declaró su intención de sacar a RT del aire en todo su territorio. Facebook y YouTube anunciaron que aplicarán la misma medida en esa región a los canales de RT en esa red. Incluido, ahí les va. En los momentos en que grabamos este vídeo, desde Europa Occidental, en esas redes, ya no pueden verse nuestros trabajos sobre la escalada que venía produciéndose entre Rusia y la OTAN ni sobre ningún otro tema. Aunque algunos apostaban que no volveríamos, aquí estamos. Como dijimos en el anterior vídeo, finalmente se dio el escenario que menos esperábamos y el que no deseábamos. Personalmente, me cuesta aceptar que no hubiera otra salida y me cuesta tanto que no puedo compartir la que se tomó, incluso si no había otra, aunque parezca paradójico. Pero los casi cinco años que tengo haciendo vídeos junto a nuestro equipo en RT o ahí les va, no han tenido por objetivo convencer a nadie de nada, sino mostrar una mirada diferente y crítica a lo que sucede en el mundo. Y este caso no puede ser una excepción. Es descorazonador que se haya llegado a esto. Para mí sería doloroso, pero hasta cierto punto cómodo, desaparecer de las redes. Pero ni puedo ni debo. Menos ahora. Siento que me lo debo a mí misma y también a ustedes, quienes han confiado en nosotros desde el principio y quienes se han ido sumando después. La decisión de cerrar las emisiones de RT en Europa estaba tomada desde hace años, que nadie se engañe. Bruselas solo esperaba la oportunidad para llevarlo a cabo, pero quería hacerlo con el menor costo político posible y ahora vio la oportunidad y no la dejó pasar. Pero los esfuerzos encaminados a que RT en general y ahí les va en particular desaparecieran del panorama mediático no empezaron el 24 de febrero, ni mucho menos provienen de jueces imparciales con una impecable hoja mediática de servicios. En estos días varios grandes medios, ellos, no nosotros, reportaron sucesos del Donbass como si tuvieran lugar en Kiev o han presentado videos de otros años y países como actuales. Pero nadie los acusa de maquinaria, propaganda, ni información danina, ni mucho menos los saca del aire. Van a ver como un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Bueno, es una posibilidad. Es la factura humana de una invasión que desgarra familias en despedidas impensables que dejan sin palabras. Por otro lado, no fuimos nosotros los únicos que en estos meses afirmamos que las denuncias de «invasión inminente» eran exageraciones sin sustento y había que rebajar esa tensión. También lo hizo el secretario general de la ONU y hasta el propio presidente ucraniano señaló que no existían señales de alerta y, junto a su partido, pidieron casi de rodillas que no se alimentara el pánico mediático, porque no veían señales para eso. Pero son los medios rusos los únicos a quienes se les acusa de propagandistas o se les recrimina por no haberse creído al pie de la letra esos informes de la Casa Blanca, como si no hubiera informes falsos a lo largo de la historia gubernamental estadounidense como para hacer una serie completa de Netflix. No, ni nosotros ni RT somos perfectos y cometemos errores como todo el mundo, pero no es eso lo que molesta. Lo que siempre molestó fue que existiera un medio con gran alcance que se saliera de la narrativa que la OTAN impone sobre cualquier asunto en el mundo. A pesar de lo que algunos pudieran pensar y desear, en la última semana hemos tenido una avalancha de nuevos seguidores en nuestras redes. En estos días, los artículos en nuestra web han batido récord de lecturas a niveles que jamás imaginamos. En los comentarios leemos a muchas personas sorprendidas porque RT muestra discursos del presidente ucraniano o titulares con el punto de vista de la OTAN. No es nada nuevo, es lo que siempre hemos hecho desde que nació RT en español. Obvio que nos hubiera gustado que este crecimiento fuera por otros motivos, pero tomamos nota de esta reacción del público internacional y no estaría de más que otros también lo hicieran. Guste a quien guste y disguste a quien disguste, la gente necesita otras miradas hoy más que nunca. Por eso, aunque de manera intermitente y según las circunstancias nos lo permitan, seguiremos aquí. Estamos convencidos de que en estos momentos hacen falta cuantas más voces posibles, no menos. Porque cuantas más voces se escuchen, antes callarán las armas. Ante el esfuerzo de varios gobiernos porque no les llegue nuestro trabajo, les pido hoy, como nunca, que si les ha gustado el video, les pongan me gusta, que lo compartan con sus amigos y sus familiares en todas las plataformas que tienen disponibles. Y si tienen gente que está en países donde ahí les va, está bloqueado, que descarguen el video y lo compartan por servicios de mensajería. Les pido eso no por nosotros ni por nuestro canal, aunque un poquito también, sino porque estamos en el peor momento para silenciar opiniones. Y todo lo que hagamos para que se escuchen otras voces ahora mismo va a ser poco.